Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, y antes de agradecimientos y de pasar a lo que son las palabras protocolarias o más formales, debo decir que para mí realmente es un gran honor estar hoy aquí en Toro, presentando este festival, esta iniciativa en apoyo del mundo de la tauromaquia, un mundo que, como sabemos, como ha comentado ahora mismo el presidente de la Fundación, está siendo puesto en cuestión, vilipendiado en algunos casos, pero que, nadie lo puede dudar, forma parte de una de las identidades de la sociedad española, no solo de la sociedad española, de la cultura mediterránea de la que todos hemos bebido. No podemos ir más lejos, irnos al toro del Minotauro en Creta, a los distintos festejos y corridas que ha habido a lo largo de la historia, tanto en Roma, nos podemos retrotraer o venir un poco más en tiempos más cercanos, pero no cabe duda que forma parte de la cultura occidental de la que todos a su vez somos herederos. Y para mí, personalmente, debo decir, además en este contexto tan taurino, a esta hora tan taurina, que yo de pequeño quería ser torero y entonces me ponía en el salón de mi casa, cogía una manta de la cuna de mi hermana con dos palitroques y delante de la televisión me ponía a torear imitando a lo que eran los toreros. Y uno de mis héroes era el niño de la capea, era el que yo más afición le tenía. Entonces, el estar hoy aquí como consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, en toro, hablando por todo el sector de la toromaquia, defendiendo una de nuestras señas de identidad, una, no lo olvidemos, y lo diré después, de nuestras industrias culturales y creativas a las que no se le ha prestado quizás toda la atención que debía y que nosotros, siendo valientes, siendo serios, apostando por lo que creemos que debemos apostar, por un mundo, como ha dicho Vitorino, que forma parte de nuestro mundo rural, ese mundo del que también yo digo en muchas ocasiones que se han sentido ciudadanos de segunda, nosotros apostamos por ello de una forma valiente y seria, dando continuidad a algo que forma parte de nuestra tradición. Así que, en primer lugar, pasando ya a un tono más protocolario, me gustaría agradecer al alcalde de Toro, Tomás, querido Tomás, que haya acogido la presentación del circuito de novilladas de Castilla y León, como he dicho a una hora muy turina, y en este espectacular escenario, esta plaza de toros, una de las más antiguas de España y la tercera más antigua de Castilla y León, tras las de Béjar y Segovia, y que, además, fue declarada Bien de Interés Cultural de la Comunidad con categoría de monumento en 2008. Esta plaza forma parte del patrimonio cultural de la comunidad y de España, al igual, y quiero remarcar, al igual que la propia Tauromaquia, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por dos leyes materiales de 2013 y 2015 y declarada BIC de carácter inmaterial por la Junta de Castilla y León en 2014. Quisiera agradecer también, muy encarecidamente, a la Fundación del Toro de Lidia, en la persona de su presidente, don Vitorino Martín, su labor de defensa de la tauromaquia como expresión de la cultura popular, objetivo coincidente con los de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, y, en particular, su ofrecimiento para organizar este circuito de novilladas, como ya se viene realizando en otras comunidades autónomas. Se trata de una medida enmarcada en el plan de reactivación de la Consejería de Cultura y Turismo como respuesta a la crisis económica provocada por la COVID-19. Ya se ha repetido en muchas ocasiones cómo la cultura es, seguramente, la actividad económica más afectada por las medidas de prevención y control adoptadas por la lucha contra la pandemia. Para hacerle frente, la actitud de la Consejería ha sido de diálogo constante con todos los sectores culturales, turísticos y deportivos, y, en el caso del toreo, se reunió con carácter extraordinario la mesa de la tauromaquia, foro en el que se propuso esta medida. Ello supone, por primera vez en Castilla y León, dar a la tauromaquia el mismo tratamiento que al resto de industrias culturales y creativas, que era la principal demanda del colectivo, tanto en lo que respecta a su colaboración directa en la programación de actividades como en el importe dedicado al sector. Así, en este año de especial necesidad, hemos realizado un importante esfuerzo en este sentido, multiplicando por ocho las cantidades que se venían destinando en años anteriores. En este caso, la subvención ha sido de 326.000 euros. La importancia de la tauromaquia en nuestra comunidad, desde el punto de vista cultural, es enorme, ya que contamos a lo largo y ancho de nuestra vastísima geografía con multitud de manifestaciones en forma de festejos populares y también por su reflejo e influencia en las demás disciplinas, desde la literatura hasta la música, pasando por las artes gráficas. En todas ellas, hay numerosos ejemplos de obras y autores que han encontrado su inspiración en el mundo taurino y actualmente sigue estando vigente en el ideario estético de jóvenes artistas. Podríamos hablar de Goya, de Picasso, o podríamos hablar también del pintor Valdepeñero, ya que soy de Valdepeñas, de Gregorio. Asimismo, la tauromaquia constituye un pequeño refugio de antiguos oficios y conocimientos tradicionales como el repujado del cuero, los bordados o el arte de los herreros. Y no se puede diseñar, como ha comentado además Victorino, su relevancia económica en la comunidad ni su valor ecológico, contribuyendo a fijar población en el mundo rural, fundamentalmente a través de la ganadería de Bravo. Este circuito de novilladas, también lo ha comentado el presidente de la Fundación, persigue una doble finalidad. Contribuir a paliar, en primer lugar, aunque de manera modesta somos conscientes que aunque sean cantidades que a todos nos pueden resultar al pronunciarlas de una cuantía importante, pero somos conscientes que nos gustaría dedicar más. En estos momentos, la situación es la que es, nosotros hacemos ese esfuerzo y lo que sí también quiero decir es que intentaremos en próximas ediciones, porque esto esperemos que no sea flor de un día, sino que tenga continuidad en el tiempo, como digo, aunque de manera modesta, los efectos de la crisis en los distintos estamentos del sector. Por otro lado, contribuir a la formación de los futuros profesionales taurinos, ayudando a cubrir la etapa desde que egresan en la Escuela de Tauromaquia hasta la toma de la alternativa como matador de toros, en la que, por diferentes razones, es especialmente difícil completar el número mínimo de novilladas exigidas. Se van a celebrar dos novilladas con picadores para los seis novilleros más prometedores de Castilla y León, así como el circuito de nueve novilladas sin picar, que será una competición en tres fases. La primera, compuesta por seis festejos, en cada uno de los cuales intervendrán tres novilleros y dos ganaderías. Los seis novilleros triunfadores en cada uno de los festejos de la primera fase pasarán a dos semifinales y los tres mejores a la final. Por tanto, habrá nueve novilladas sin picar con la participación de un total de 18 alumnos o exalumnos de las escuelas taurinas. El jurado estará formado por personalidades de reconocido prestigio, nombrado por un comité con representantes de los distintos subsectores taurinos, de la Fundación del Toro de Lidia y de la Junta de Castilla y León. Los novilleros han sido seleccionados entre las escuelas de tauromaquia de la comunidad, en proporción al número de alumnos de cada uno de ellas y al nivel de preparación de los mismos. Así, once proceden de la Escuela de Salamanca, dos de Palencia, dos de Medina de Río Seco y tres son exalumnos. Los seis, que participarán en las novilladas con caballos, han sido consensuados por las tres escuelas. Para la selección de los empresarios, la Fundación del Toro de Lidia elaboró unas bases públicas con unos requisitos y criterios de valoración. Cada empresario aporta a sí mismo el compromiso del titular de la plaza y el protocolo de prevención frente a la COVID-19 de acuerdo con la normativa vigente en Castilla y León en cada momento. Me detengo solo unos segundos. Para nosotros, para la Junta de Castilla y León, para esta consejería, es importantísimo. No hay alternativa, no hay disyuntiva. Lo más importante es la salud, la seguridad de las personas. Esas personas son nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Eso es lo fundamental y por eso estamos velando. Y de ahí, esas medidas, a veces incomprendidas, pero necesarias para evitar más contagios, más ingresos, más fallecimientos. Evidentemente, gobernar implica tomar decisiones. A veces sabemos que no gustan. A nosotros no es que nos levantemos por la mañana pensando en qué vamos a restringir o en qué vamos a limitar aforos, pero entendemos que son necesarias para velar por la seguridad de las personas. Y así, siempre establecemos que en cada una de nuestras actividades culturales, de nuestros actos, se cumplan los protocolos, las normas y, por supuesto, también siempre pedimos esa responsabilidad individual porque de nada sirve implementarlas si luego no somos responsables y las cumplimos. Las 16 ganaderías intervinientes han sido seleccionadas conforme a criterios como la trayectoria acreditada, idoneidad para la lidia, cercanía al lugar del festejo, promoción de encastes minoritarios y disponibilidad de reses. El circuito también se plantea como una competición entre ellas, premiando tanto al novillo más bravo como al mejor conjunto. En resumen, se trata de un proyecto que integra las señas de identidad de la política desarrollada por la Consejería de Cultura y Turismo en esta legislatura, la transparencia y la igualdad de oportunidades a la hora de seleccionar los participantes en el circuito, tanto las empresas como las ganaderías y los novilleros, la dimensión regional, especialmente en una actividad como esta, con una fuerte concentración provincial, mediante la celebración de novilladas en las nueve provincias de la comunidad y en colaboración con las tres escuelas existentes. También es destacable la participación de ganaderías de cinco provincias distintas. Y, por supuesto, la cercanía con el mundo rural, celebrando todas las novilladas en plazas de tercera categoría, es decir, no ubicadas en capitales de provincia. La colaboración público-privada en un momento muy delicado para todos y especialmente para el mundo de la cultura y es digno de destacar que estemos colaborando con un sector que no suele pedir ni recibir subvenciones públicas. Y quisiera resaltar de una manera contundente la seguridad sanitaria como he hecho ya en todas nuestras actividades, con la adopción de todas las medidas que garanticen espectáculos seguros, por lo que quiero enviar un mensaje de tranquilidad a los alcaldes de los municipios que acogerán los festejos. Termino ya agradeciendo de nuevo el esfuerzo y el trabajo de todas las personas involucradas en el proyecto, pues somos conscientes de que han tenido que enfrentarse a múltiples dificultades y reticencias derivada de la coyuntura que estamos atravesando. Por supuesto, no lo he hecho al principio, saludar a todas las autoridades, delegada, querida Clara, representante de la Diputación, secretario general, procuradores, amigos todos y en especial me gustaría agradecer muy cariñosamente al secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo, don Gregorio Muñoz, por el esfuerzo, por la dedicación, por el amor, por el tiempo que ha dedicado a la preparación de este festejo y si me permiten pedir a aquellos que tienen responsabilidades a ver si creamos una categoría senior para darle la alternativa porque tiene todos los elementos para triunfar en el mundo del toreo. Por fin, como digo, deseo suerte a los contendientes de modo que alcancen ese sueño de convertirse en matadores de toros y a todo el mundo de la tauromaquia para que, entre todos, siempre lo hemos dicho, entre todos, consigamos sortear esta crisis con el menor daño posible. Muchas gracias. Gracias.